Si me preguntas por qué te quiero, diría que existen mil razones Como estrellas en el cielo, como rosas en primavera Si me preguntas por qué te quiero, será porque despertaste en mí Un sentimiento noble y profundo que hoy forma parte de mi verdad Yo te quiero como nadie, eres lo más importante Junto a ti crecen mis sueños y mis razones de vivir Es que tu amor le ha dado colores a mi existir Porque te quiero, porque te adoro, escribo versos cada mañana Y en cada verso te voy bordando cada detalle de nuestro amor Porque te quiero, te doy mi vida y un lugar en mi universo Y en el espejo de tu sonrisa quisiera el mundo de mi ilusión Tengo la suerte de ser el dueño de tanto amor Si me preguntas por qué te quiero, diría que por ser como eres Todo un conjunto de emociones que le dan fuerza a mi ilusión Si me preguntas por qué te quiero, se me desbordan tantos motivos Es que tú eres como buen vino que sorbo a sorbo endulza mi alma Yo te quiero de verdad, transparente y natural Te conozco desde siempre porque en mis sueños ya te amé Tan grande cuán infinito es mi querer Porque te quiero, porque te adoro, escribo versos cada mañana Y en cada verso te voy bordando cada detalle de nuestro amor Porque te quiero, te doy mi vida y un lugar en mi universo Y en el espejo de tu sonrisa quisiera el mundo de mi ilusión Tengo la suerte de ser el dueño de tanto amor Porque te quiero, porque te quiero Te doy mi vida y un lugar en mi universo Porque te quiero, porque te quiero Es que mis sueños ya te amé Porque te quiero, porque te quiero Es que tu amor le dio colores a mi existencia Porque te quiero, porque te quiero Tú eres todo tu universo Porque te quiero, porque te quiero Escribo versos cada mañana Porque te quiero, porque te quiero Y en cada verso, y en cada verso te añoro más Porque te quiero, porque te quiero En cada detalle de nuestro amor Porque te quiero, porque te quiero Eres lo más importante Porque te quiero, porque te quiero El dueño de tanto amor quiero ser Porque te quiero, porque te quiero Esa belleza que forma parte de mi verdad Porque te quiero, porque te quiero Transparente y natural Porque te quiero, porque te quiero Junto a ti crece mis sueños Porque te quiero, porque te quiero Y mis razones de vivir Porque te quiero, porque te quiero Es un sentimiento noble y profundo Porque te quiero, porque te quiero Tan grande cual infinito, así es mi querer Te quiero, te quiero Si me preguntan, eso es así Te quiero, te quiero Con cariño, con dulzura, con pasión Y mucho más Te quiero, te quiero Tengo la suerte de ser el dueño De tanto amor